Buenas noches amigos televidentes. El Estado acusa a los comprometidos en el caso Odebrecht. La Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular en contra del Vicepresidente Jorge Glass por los sobornos de Odebrecht y contra los otros 17 procesados por asociación ilícita que se investiga ahora en la Fiscalía. La defensa del Vicepresidente rechazó la acusación. Teresa, hola. Alfonso y amigos, buenas noches. El Procurador actúa defendiendo los intereses del Estado ecuatoriano y las pérdidas que se originan en los sobornos que aumentan el costo de los contratos. Paul Romero con el informe. Este jueves, Carlos Jurado, delegado del Procurador General del Estado, Diego García, acudió a la Corte Nacional de Justicia para presentar el documento con la acusación particular en contra de los 18 procesados por asociación ilícita por los sobornos de Odebrecht. Entre ellos, al Vicepresidente sin funciones Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. La Procuraduría intervino un día después del testimonio anticipado que rindió José Concienzao Santos, delator de Odebrecht, ante la justicia ecuatoriana, en donde dijo que Glass sí conocía del pago de los sobornos a su tío y que le habría pedido un millón de dólares para la campaña electoral en 2014. Solicitamos una entrevista al Procurador Diego García para conocer sobre la fundamentación jurídica de la acusación, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una respuesta. Franco Lohor, defensor del Vicepresidente, rechaza la acusación presentada por el abogado del Estado. El delito de asociación ilícita, no lo digo yo, lea la doctrina, lea los grandes tratadistas, no es un delito contra el Estado. Si él ha presentado una acusación particular por ese delito específico, está totalmente equivocado. Y nosotros pediríamos, pediríamos que esa acusación particular en su momento procesal oportuno sea declarada maliciosa y temeraria. Sin embargo, para el ex procurador Gustavo Medina, la acusación particular presentada por García en este caso es procedente y explica sobre las implicaciones dentro del proceso. La comisión de un hecho dañoso surge en varios efectos. Uno de esos es la sanción al o a los responsables. Pero otro efecto es el resarcimiento de los daños ocasionados con el ilícito, porque están inmersos recursos, intereses del Estado. De ahí que, he señalado y lo reitero, más vale tarde que nunca. La acusación particular en contra del Vicepresidente Glass y los demás procesados por asociación ilícita, por los sobornos de Odebrecht, deberá ser calificada por el juez de la causa, Miguel Jurado, de la Corte Nacional de Justicia.